Luego de dos años de pandemia, Escuela Fernando Baquedano retoma la fiesta de la Chileanidad. En el Odeón de la Plaza Iquique de nuestra ciudad, la Escuela Fernando Baquedano congregó a padres apoderados, alumnos o profesores y también las autoridades de la comuna para poder retomar la fiesta de la chilenidad. Vestidos a la usanza recordaron el gesto heroico de la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, acto que también se realiza en el Odeón de nuestra Plaza Iquique, lugar de concentración donde masivamente se reúne la gente a presenciar este tipo de actos. Soilo Irarranzabal, profesor y además director de la unidad educativa de la Escuela Fernando Baquedano, nos entregó sus impresiones. Tú lo dices muy bien, dos años que nos habíamos perdido, la última fue el 2019, cuesta retomarlo, ¿cierto?, porque hay que salir de una rutina del teléfono, del Zoom, etc. Y volver a retomar con los niños ha sido muy bonito, la visita al barrio cívico nuevamente, de las parejas a la usanza del 1800, más los personajes típicos, nos daba mucho gusto ver y escuchar, ¿cierto?, la venta del motemey, el velero, el farolero, etc. Me parece que es encontrarse nuevamente con el espíritu de las festividades patrias y qué mejor que hacerlo en el corazón de Yungay, que es la plaza de armas y que es su Odeón, donde siempre la gente se reunía en torno a algún acto cívico y esencialmente un acto cultural como este. A nombre del Consejo Municipal, el alcalde de la comuna, Rafael Cifuentes, felicitó al cuerpo docente de la Escuela Fernando Baquedano y también por la realización de este tipo de actividades, la cual no se podía realizar debido a la pandemia del coronavirus, pero que hoy vuelve en gloria y majestad a nuestra comuna, donde los jóvenes deleitaron con sus destrezas en el baile, en el canto y, por supuesto, también en la actuación teatral. Sí, sí, bueno, hacía dos años que no se realizaba, pero se retomó y felicitaron a los alumnos especialmente por su voluntad también que tienen que participar después de estos dos años, que no tuvieron necesariamente presencial las clases y la voluntad de ellos, sus padres y, por supuesto, al colegio, Fernando Baquedano, a la escuela, porque siempre ha estado presente en todas estas actividades de fiestas patrias, así que felicitaciones a su director y a todos los profesores que hacen posible que esto se dé a cabo. Sí, muy bonito, salió muy entretenido y el espíritu ciudadano de los niños de vestirse como eran hace doscientos y tantos años. ¿Doscientos? Un mil menos que doscientos doscientos doscientos, así que felicitaciones, gracias. Felicitamos al cuerpo docente de la escuela Fernando Baquedano por la realización y también por retomar esta típica actividad que da el vamos a las fiestas patrias dosos mil veintidós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!